Ahorita aquí muchísimas gracias por esta invitación y pues me enorgullece mucho que ustedes hayan hecho todo lo posible para venir a visitarnos aquí en Saraguri porque hace mucho tiempo yo estaba como que buscando la manera de como invitar a los medios y a la gente que viniera a mi spa y eso había sido una rogadera pues no te dejas nada de imaginar pero como que haya nacido de corazón de ustedes se los tengo que agradecer de verdad Sarita, no solo la rogadera, va a tocar esa versión toda la vida Sí, Laurita, mira, yo le he trabajado a muchísimas marcas, le he ayudado a muchísimas personas, he tratado de construir sueños como tercerizados, ¿cierto? Y en esta ocasión yo dije, pues o sea, me cansé de ayudarle a muchas personas que no valoraron esa oportunidad ahora lo quiero hacer pues es que mi nombre es el que yo me he trabajado y es lo que han conocido y todo porque me va a dar miedo ponerlo Saraguri, o sea, si eso es lo que yo he trabajado y esa es mi marca Entonces decidí un día cualquiera, yo le dije a mi manager, oye, no, no me voy a quedar con las ganas ¿Lo voy a montar? Pues es que no, no puedo, es un sueño que yo tengo que chular en mi vida y yo sé que después de tantos intentos este va a funcionar Quería hacer un lugar donde la gente viniera a sentirse bien o sea, porque una peluquería es para uno envejecer muchas cosas de uno mismo, ¿cierto? y buscar como ese lugar donde me hagan sentir muy bien Entonces yo siempre he tratado como que, que bueno, pues cuando yo estaba empezando yo no tenía para ir a hacerme un color, yo no tenía para ir a una peluquería fina pero dentro de todo encontré personas maravillosas que siempre eran yo te arreglo el pelo, yo te arreglo no sé qué y yo decía, wow, qué maravillas Entonces ese sueño fue como creciendo y volviéndose más fuerte y yo dije, algún día tengo que montar una casa de muñeos o sea, yo no la tuve, pero yo algún día la voy a montar Conocí una persona, me acercé a esa persona, le conté mis sueños y todo, ella me dijo, no, de una, yo soy, mejor dicho, la tesa en la tesa en finanzas No, 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 yo le dije, ah, bueno, pues me encanta vamos a poner mi timita entonces, este es mi sueño yo presento a toda la gente, porque claro, desde muy peladita acá en Medellín yo le he ayudado a muchas amigas que han tenido sus emprendimientos y las marcas de ellas crecieron demasiado porque pues a la parte que yo iba creciendo como imagen yo iba a hacer establecimientos y ellos iban creciendo y ya ahora son súper famosas y súper tocacaban entonces yo le presenté a todas esas amigas y las me las llevé para ese spa y esta pelada como que yo no sé, se enredó, no supo manejarlos hay que vender franquicias, le presenté a un socio que también era inversionista y pues como pasa en muchas partes, ellos lo que hacen es abruzar y que nunca teníamos dinero, que no sé qué y ya cuando yo me enfrento a una realidad, estábamos debiendo absolutamente todo y adivinen cuál era el nombre que figuraba y después me dijo, oye, si quieres la casa mágica de Saraú, pues me tienes que pagar y yo le dije, quédate continuando, no me interesa y ya, ahora estamos en un proceso legal pero pues yo seguí con mis sueños, impulsando mis sueños me encantaría invertir y montar un spa de eso y yo dije, súper, te voy a presentar a Catalina porque pues Catalina es la persona que se encarga de eso él le paga a Catalina como 100 millones de pesos por una franquicia después se hacen muy amigos muy amigos, y eran para arriba y para abajo, para arriba y para abajo bueno, pues, pero yo dije, ¿de dónde sacan? aparte era como que la esposa de un primo mío y yo decía, pero mi primo no creo que le dé para todo esto ¿no te cuadraban las finanzas? ella anda con un carro, una herrera, una pandora y ella iba a todos y ella va a, no sé, hay más marcas y yo decía, pero, pero y entonces, pues, en divorciada y todo yo dije, bueno, quédate en Bogotá tú con eso pero yo tengo que hacer algo, yo estoy muy activa entonces a mí, ese amigo me prestó un apartamento en Envigado era un cuarto piso, yo me voy allá unos días con mi hijo y abajo estaban alquilando un local entonces yo dije, yo me quiero quedar con ese local tú vas a montar todo, mándenme todo lo viejo de las otras sedes que yo empiezo acá con un local en Medellín ¿no? no me cuadras pero entonces, vete, tengo que encontrar una cosa y yo contame es que esa pelada me pidió una plata apresada ah, le dije, ¿cómo así? aparte de todo, o sea, como amistad Simona, yo nunca te había contado pero es que a mí, ella no me lo paga hasta hace rato le dije, ¿cómo así? ay, mija, el peso está de rodillas así y yo, ¿cómo me estás diciendo que me robaste? que no te quiere leer bueno, listo, quebramos yo tuve mis errores, yo no estaba presente pero, ¿qué pasó con toda la plata? ¿qué pasó con toda la inversión? ¿cómo está esto? se desapareció el mapa y ya me empiezan a llegar a pagar eso y para mi hermano mi hermano y yo porque estamos con siete familias que están trabajando y están llevando su comida a la casa entonces, ahora lo estamos haciendo bien yo creo que hay pan Saris, yo comencé esta entrevista diciendo que tú eres una mujer valiente escuchadora el alma ay, no, 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 no ya no más guerra pero, pues bueno, no las que sigan tocando hay que vivirlas la vida es eso y mientras estemos vivos hay que vivirla yo creo que en medio de todos estos aprendizajes arme, señor pero, pero, ¿para qué? o coger ese celular y que usted empiece a ver cosas o sea, enfrentarse a una realidad de hecho, yo estaba muy feliz en la isla o sea, aunque ustedes no lo creen yo estaba súper feliz yo dije, ¿qué es esa maravilla? ¿qué paisaje tan hermoso? yo creo que por eso he podido avanzar en cada paso pero ese niño es o sea, su nombre lo dice él es sostenido por Dios y desde que nació Jacob pues ese niño fue buscado con mucho amor entonces, él es unión él es amado con una fiesta y toda la familia completa el papá pero eso es muy difícil o sea, convivir con otra gente es muy difícil gente en alto si te gusta bien si no, también o sea y les voy a confesar algo, Cris hay algo súper bonito que cuando yo estaba en televisión y yo llegué al canal RCN yo era pues siempre soy una persona muy humilde pero pues yo estaba en unas condiciones es muy humilde yo creo que los primeros zapatos que yo tuve de marca tú me los viste y me los regaló uno de mis novios y tú me dijiste wow, tú con esos zapatos claro, mi prima mi tía me regalaba los zapaticos para ir a presentar y todo y siempre lo digo o sea fue ella o sea, como que bien ¿qué más? ahora bien pero lo hacía de corazón y cuando no lo quería ser pero no era una mujer hipócrita no era una mujer que entonces ya sus comentarios nada porque de mí pudieron haber dicho absolutamente de todo pero nunca que yo fui una mal trabajadora una mal empleada o sea fui siempre súper profesional donde yo iba entonces y tú pues me tuviste directora en muchos en muchos y se la respeto pero pues a mí ya no me cae ya no te toca que hay temas muy frustrantes en mi vida que serían como que ese pico y que yo te diera en este momento oye no lo se ha alcanzado a llegar ya pero es en serio bueno, está bien pero eso como que pasas pasajeros eso ya para mí no se volvió como que una como les dijera yo como una meta ay, quiero presentar un programa quiero ser modelo de tal campaña quiero generar tantos ingresos me voy a comprar el super bolso voy a ir a un paseo ya no mientras que otros temas familiares en otros ámbitos por ejemplo la salud de mi mamá en algún momento me afectó mucho y como esas cosas se volvieron muy frustrantes porque yo me creía la salvadora del mundo y yo no lo logré entonces para mí eso fue como que ay, hijo de pucha hubiera sido mi felicidad y la satisfacción más grande pero pues ya aprendí a vivir que no era esa salvadora entonces no conseguí esa satisfacción pero por ahora voy como en esa búsqueda constante de felicidad pero sabes que yo siento que uno se da muy duro en la vida y como hablábamos ahora en esta entrevista mucha gente me daba la gana es yo pero me o sea yo siempre se lo doy a mi manager de la única que yo me llevo en el corazón y que yo sabía que me lo hacía bien y me saludaba de corazón era Laura Coña pero no es mi espacio mi espacio es estar con mi familia sí sí yo le escribí a ella por Instagram le dije no le dije nada todo pasa si me dijeran en este momento te hubieras arrepentido o quisieras devolver el tiempo para no haber hecho algo y ojalá yo hubiera tenido otras bases otro otro acompañamiento de las personas más cercanas hubiera escuchado más a Dios hubiera o sea hubiera tenido la experiencia que tiene Sara a los 32 años sino la niña de 20 en un mundo tan efímero tan o sea tan enamoradiza tan tan llena de colores en su un fondo de papel y ¿qué pasa a llamar? no me va a pasar y mirarlo a él con sus ojos y con su corazón tan puro y con su corazón tan noble primero es como me cae bien y le hablo pero es noble tiene la alegría mía une la familia entonces cuando lo miro a los ojos y veo ese corazón digo bueno está valiendo la pena bien un ser humano bonito para un legado bonito ay te he venido eso esto viene de música ¿qué tenemos? esto viene de una idea porque en pandemia cuando yo estaba de rodillas y pasé por situaciones muy duras en mi vida y cuando mi salud estaba muy afectada solo de rodillas yo me ponía a las 3 de la mañana a rezar el rosario y escuchaba un programa yo me fui por lo católico en mi vida sin tener una religión pues como que definida yo solamente quería que Dios me hablara y cuando escuché un programa que se llamaba Solas con Dios y a Solas con Dios de rodillas y una velita y un rosario yo decía por favor señor yo tengo que hablarte yo no puedo más con esto salvame sacame de donde esté poneme a brillar o sea se convirtió en una Solas con Sara o sea yo hablaba con Dios y Dios me respondía yo hablaba con él una ventana donde yo me siento siempre y un día cualquiera llegó un gallinazo negro grande yo vivo en un 17 a o piso y yo no le pertenecía al diablo es que satana siempre va a llegar a robarte a llevarte por los malos caminos y yo le decía si yo soy tuya vos me vas a llevar a brillar y vos me vas a volver a poner donde vos querás pero yo voy a aprender a decirle al diablo que yo no soy de él y te tenés que ir a mi casa porque yo no te pertenezco ¿cierto? y nunca más y en esa misma ventana a las 3 de la mañana estaba una luna estaba una estrella estaban o estaba Dios hablando me dice y yo no sabía la magnitud de las mujeres que me estaban viendo y escuchando y se pasaban los mensajes por ejemplo iba en el tesoro estaba en un centro comercial yo iba caminando y una señora me dice ¿la puedo abrazar? y yo sí, claro ¿y por qué? y yo no, pues déjela que me abrace venga pa' acá que rico o sea Laura no quiere decir que yo no lo vaya a repetir porque hay muchos mensajes que me dicen no es pues que se quiere tanto yo no, pues sí pero ojalá se se quiera más que yo porque es que hasta acá no me da tanto el amor o sea algunas veces oí choquillo Laura aquí es donde hay carne aquí es tanto pano pero bueno un momento y yo traté de comer y a mí no me dan y yo decía de lo débil de lo débil que yo estaba se me caía el pelo o sea era una cosa yo parecía una calavera o sea te lo juro o sea les voy a mostrar las fotos para que ustedes las muestren y yo decía cuando eso pasó en mi vida dije no no y yo traté de hacerme un boom y me dan ganas de comer y yo ¿por qué me voy a convivir a comer? aprovechar lo que no he hecho y empecé a comer y empecé a comer me encantan mis piernas me encanta que por donde voy la gente me diga no es perfecta pero se ve linda o sea me necesito levantarme porque tengo un hijo porque tengo mi trabajo porque me voy a volver a parar o sea necesito que me ayudes ese momento fue decisivo y desde ahí yo comencé mi tratamiento conscientemente y hasta el día de hoy lo hago ¿cierto? feliz vivo con mi sertralina una diaria alegría paz no sé qué pero también le meto ejercicio alimentación me encanta ir a bailar o ir con mis amigas o dormir o sea ya hago cosas por mí pero el otro momento de mi vida fue que empezaron a sentirme insegura no a mano valorada enferma o sea en otra órbita completamente diferente entonces cuando yo sentí que necesitaba medicarme fue porque superé el primer momento y en el segundo tomé las fuerzas y las riendas de mi vida y dije eso me va a hacer más feliz no yo no quiero comer hamburguesa no yo estoy muy bien me como patito de coco o sea eso era lo que yo quería como que volví mirame sí vení entonces como que por eso lo hice de verdad y no lo hice porque una cosa es llegar a tu isla porque yo tenía un grupo de personas que estaban trabajando para nosotros me parecía por el dolor de cabeza o sea de verdad que a mí me angustia o sea yo soy como que uy no vas o sea les cogí como como no sé como un fastidio entonces estoy como que no quiero tomármelas más pero tampoco me las puedo quitar de una porque puede ser un o sea puede tener un efecto muy feo y eso pues es químico que de todas maneras está acostumbrado el cuerpo y hay que empezar a bajarle la dosis la vas a explicar y decirlo de tu mamá eh yo sé que a muchas personas les puede estar pasando pero yo creo que ella no encontró su motivación para vivir nunca o sea no nunca la encontró encontrará esa satisfacción y esa alegría del alma que es muy duro porque es que es muy uno no sabe ¿cierto? no entiende no no entiende ella pues prácticamente ella se volvió adicta a unas pastillas para dormir y eso ha sido muy fuerte muy fuerte muy fuerte muy fuerte porque ella no le supo poner un límite aparte y eso son opioides opioides no sé algo así y ella empezó que con fibromialgia y empiezan a recetarla y empiezan a recetarla y empiezan entonces claro tu cuerpo se va acostumbrando acostumbrado a eso y hay que dejarla y hay que aceptarlo porque pues esa fue su decisión no ha sido capaz de salir y ya nos generó pues como que una enfermedad a nosotros también como hijos como familia entonces hay que dejarla cuando esté como ya es súper duro porque a nosotros nos toca como prepararnos para lo que se viene ¿cierto? ¿tú crees que eso de alguna manera te ha marcado Sara Ríham? o sea que tú no seas el motivo de vivir de tu mamá o sea porque es que estaba la pero también lo entendí como que no los hijos tampoco son el motivo para vivir de uno no tienes que ir por uno es un hijo muy fuerte y pero sí es una frustración muy grande porque tú siempre que estás mal buscas a tu mamá bueno mamá chao bueno bueno hasta dormir entonces mañana no tienes apoyo ya se vuelve cansón o por ejemplo hoy nadie quiere ir pues yo no la puedo amarrar si es un adulto y manejar un adulto yo ya aprendí a soltar a soltar una relación amorosa una relación familiar una relación laboral hay personas que yo amo con mi vida pero que son tóxicas para mi entorno y yo no tengo mi hijo sea ameno y sea muy diferente a lo que yo esté viviendo allá Saris con todo esto que estás contando la pregunta es ¿tú crees que tu fe te ha salvado? sí mi fe me ha salvado sí la fe me ha salvado siempre has sido una mujer que estaba en este proceso desde los 13 años y ha sufrido mucho y yo a los 13 años me encontraba y decía no vas a dejar perderme o sea virgencita cuídame vos sos mi mamá no 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 me quiero prostituir no quiero que me hagan daño llévame por los caminos del bien por favor o sea llévame a brillar de otra manera pero no no me lleves por los caminos malos entonces yo sé que la fe y que Dios que me ha cuidado él tome sus propias decisiones es mi único sueño en este momento sí que sea un buen hombre en este momento después bueno quiero villazarita va a escuchar sí como sí quiero villazarita yo quiero una finquita donde yo tengo muchos animales tengo una gallina un cerdo invítame cuando tengas eso por favor sí hazme una piscinita para ir eso sí no mucho o sea un chiquito un chiquito eso que tenga una piscina de guamada que tenga que tenga una fondita paisa y bueno eso quiero y después coger una mochila irme a viajar y ayudar a quien lo necesite o sea si me quiero ir a la conchinchina porque me necesitan yo no sé para ir a hacer una misión en la vida me quiero ir a viajar ya o sea o sea tirarle piedras a la chiquita vamos a poner una cerveza ay hoy hice un amigo el que está bueno bueno ya me he hablado mi chiquito volví al otro y así eso quiero vivir hasta el sábado en algún momento en ver la charla claro yo quiero yo quiero hacer ya mis charlas ir por el mundo haciendo mis charlas y todo eso pero me tengo que preparar bien porque es que eso es una responsabilidad muy grande yo puedo contar a través de mi experiencia pero yo no sé a quien le esté tocando mi historia entonces como que no sé educarme como pulirme en muchas cosas para saber como eso le puede transmitir a muchas personas si quieres si quiero volver quiero volver a presentar quieres volver aquí quiero un formato lo voy a hacer quiero presentar un reality me encantaría presentar un reality apoyar como la gente como como no sé pero algo bonito o sea no 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 me gustaría los matutinos pues ya no me veo viviendo en Bogotá la verdad no 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 dejarías Medellín no no dejaría Medellín iría como por temporadas y en algún momento así me gustaría irme a vivir a Miami un libro que que es una historia muy muy bonita yo no sé yo sé porque en mi vida se ha vivido la pobreza la riqueza o sea yo viví en o sea yo salí de eso era Futurama niñas o también vengo de San Javier donde me tocaba agacharme porque las balas no nos pasaran en la operación Orión o sea una vuelta pero y entonces cosas que a los 13 años yo era mesera a los 17 años yo era mesera pero también estaba haciendo radio y entonces ¿qué capítulo viene ahora señor? pues que es decir la historia y es una historia poderosísima o sea ojalá yo pudiera ojalá yo pudiera decirlo pero bueno ahí les dejo ahí les dejo señores productores señores escritores señores guionistas renal existe o sea la maldad existe el odio te va a llevar a hacer cosas que tú no vas a saber porque las estás haciendo pero que el amor también te va a hacer llevar y hacer cosas que tú no te imaginas tan bien porque las estás haciendo el odio el amor son las dos fuerzas más fuertes que mueven nuestro mundo nuestro cuerpo y todo tú verás de qué te dejas llevar si te dejas llevar por amor y pecas por amor o te dejas llevar por odio y pecas por odio o sea tú decides cuando te levantas con amor créeme que Dios a mí me salvó la vida no una dos tres veces me la ha salvado y me la va a seguir salvando porque nada en el nombre de Dios me va a tocar ni va a dañar mi familia ni mi salud ni mi trabajo ni mi imagen de nuevo entonces si alguien está pasando un momento muy tormentoso de su vida si cree que se le vino el mundo encima solamente de rodillas créeme que Dios se va a volver a parar y te va a fortalecer en absolutamente todo yo fui la novia yo soy como que pero yo yo le digo la verdad pero yo que voy a decir ah que voy a decir yo voy a decir yo creo que esto también antes el testimonio fue loco pero yo que le voy a contar si ni ya no ha pasado nada nuevo se lo juro que así le iba a mi manager y que voy a decir hágame el favor que onda chao 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 chao